José Corbacho, invitado de Pasapalabra, empezó carrera en la compañía La Cubana. Pasapalabra sigue enfrentando a sus mejores concursantes en lo que ha llamado torneo de campeones. Como cada día, al comienzo, se celebra un sorteo que decide quiénes se enfrentarán. De esta forma, la audiencia toma un pequeño respiro del eterno duelo entre Rafa y Orestes. Este jueves han llegado nuevos invitados al programa entre ellos está José Corbacho. Es un actor y presentador español nacido en el barrio hospitalense de Santa Eulalia. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona, aunque admite que le queda pendiente una asignatura de televisión. En teatro, comenzó su carrera en 1988 con la compañía La Cubana, participando en obras como Cubana Delicatesen, Cubana Salacarta y Cubana Marathon Dancing. En televisión, Corbacho es conocido por su trabajo con la productora El Terrat, de la que es socio y consejero de contenidos. Ha intervenido en programas como Una Altra Cosa, Televisión 3. Me lo dijo Pérez, Tele 5, y La Última Noche, Tele 5, pero su gran popularidad llegó con Homo Zappinok, Antena 3. También ha dirigido la serie Pelotas y ha participado como jurado en Tusique Vales, Tele 5, y como concursante en Masterchef Celebrity. En 2018, participó en el especial de TCMS, Concierto de Año Nuevo 2018, Antena 3, imitando a Mario Akerizo junto a Edu Soto y Silvia Abril. En la actualidad se encuentra girando con su obra de teatro. Mientras hace colaboraciones con algunos programas como El Colapse, Televisión o en tres ap Silent creatividad, Centenario otro, creーボша o Re redes í gentle, B Jesucristo 3. Ley 2. Escrib flor 2.